Bueno Marisol, la traje para acá porque Quiero aclarar algo verdad Este, algo que veo yo Más en usted pues, no lo veo en Otra persona más que en usted Por eso le dije que viniera para acá No me traje la Francini porque Es con usted y la Francini el tema veo yo Y por lo que veo pues No le he hablado a la Francini Pues en ya dos días que van Cada vez que la mira Hace unas caras Como que le tiene odio usted a ella Ah si como que platican pero a la vez Se tiene un coraje Un odio Entonces Yo lo que quiero saber es Principalmente le digo a usted Porque yo veo que es usted la que tiene más O sea que pasa O sea Que traen o que onda Se quitaron el marido Lo que pasa es que se recuerdan de que Esa vez que fui a lavar al río Y la Francini iba conmigo Esa vez Ella fue la que le informó A Tachuela pues De que Su marido Ajá De que supuestamente yo iba para el río Cuando él intentó ahogarme Va y ella se negó Y ella se negó y se negó Y yo antier Le pude quitar el teléfono A Tachuela Para revisar Va y quedarme desengañada Y si la Francini es la que le manda La llamada Lo del cumpleaños Lo del cumpleaños fue ella Si porque cabal Llegó el mejor rato Pero usted lo vio Con sus propios ojos Pero miren Si tiene problemas ¿Por qué no hablan de frente Y se dicen las cosas Así como son Dijo O si Yo como digo Yo voy a aceptar mi error Todo mal Tuve errores Como lo dije Cuando nos fuimos Disculpas Que me disculpara Y que yo si aceptaba Si porque miren Yo Yo le digo Porque el día que fuimos A hacer la comida El día que fuimos A hacer la comida Allá donde el primo Milo Yo vi que Todo bien en el video Pero luego termina Solo Caramba Ajá Entonces yo Por eso quiero yo Aclarar Que está pasando Y de una vez en video Nada que fuera video Aquí lo aclaramos Que está pasando Imagínense Que es como una apariencia Que a Dayana Le pasen información Pongámosle una apariencia A Leo Y a Leo Venga a actuar Con ella O sea que Él estaba diciendo En donde anda usted Para que Y en los momentos Que estamos grabando Ajá Ya no Me meto ahí Marilón Porque no es tema mío Es entre usted Sí Pero como les digo Pues nadie Me va a caer bien Va tema mío No es también Pero me interesa Porque Sí Porque O sea Está afectando Pues Dios mío Que solo maleas De la paz O sea ya se dividieron Ya digamos No es miedo Sino que O sea yo estaba esperando Pues otro punto Para reclamárselo Pero Mío tampoco No le tengo Porque como digo Siempre he dicho Va de que Si me revientan La trompa O la reviento Pero una de dos Va Pero yo tampoco Me voy a estar dejando Así también Porque Imagínense Que tal que Si en una de esas Me va a agarrar solita Y en verdad Me va a matar el otro Esa es el problema Entonces A eso es lo que vamos También puede que Yo me siento mal Porque a ella No le va a gustar Que yo le vaya a poner El dedo con Al otra persona O es como que Habiera venido Usted le hubiera dicho Al otro Luis Va a Wicho A Alex Mario De a mirar Este Wicho O la Francini Va para tal lado Que no sé qué Que no sé cuánto Va a llegar él A hacerle daño O a ver a qué va Más que todavía No está congelando Pero una pregunta Marisol ¿Por qué cree usted Que Francini Pasaría información? Que está pasando O pasaría Pues en este caso De hecho De que decía ella De que Wicho Me había besado Y que nos habíamos besado Y que Wicho Me había tomado Las nalgas Dijo Pero no fue así La verdad Que no fue así No celosa Está ahorita Enojada Está Despechada Despechada Y celosa Porque si no No reclamando nada Aunque ella niegue Que digamos De que ella no quiere Nada por Luis Más que todo Todo queda en la mente Dijo alguien ahí Que No se le borró eso De que De que quiera que no Va yo En cuanto le hablo Va yo A mí se me viene Eso también Va Porque digo Quítale las mañanas Marisol Uno va a estar ahí Se van a pelear León Que hable Que hable con ella Más que todo En este caso En este caso No No le podía decir A Marisol Pues Vaya y pregúntele Si ya fue Si no Vaya y pregúntele Por qué Sigue Por qué Le sigue diciendo Porque Porque incluso Este Su esposo Su ex esposo Tachuela Dijo Que ella era Dijo que ella era Pero Ella aceptó Y en la misma Dijo ella De que ella lo había hecho Solo por coraje Y que ahí no más Una vez Dijo ella Una vez Pero no es solo una vez Porque ese día Del pastel También él llegó Y ella fue la que le mandó Información Este Franzini Se quedó Se quedó Allá Yo les dije Que se quedaran Allá De una vez Este Pero no No logro enfocar En dónde están Pero están por ahí Detrás de la De la pared Verdad Solo me traje Pues aquí A Dayana Y a Leo Verdad Para aclarar Este tema Y pues Hablar libremente Por el momento Sin Sin que estén Alegando las dos Porque yo quiero Escuchar Que tienen que decir Los dos Las dos versiones Por cuál es La razón De que ella Está molesta Conmigo Pero Tampoco me gusta De que Ande haciendo eso Porque somos mujeres Y a nadie Me va a gustar Que le anden haciendo Y se supone Que entre mujeres Se debería Uno de apoyar Pero Yo sé De que Ustedes Lo voy a decir A ver Que va a decir Ella también Para que ustedes Escuchen También Bueno Bueno Pues a ver Que dice Francine Y vamos Para allá O si tiene Mire Si tiene miedo No vaya Mejor Si tiene miedo No vaya Mejor No le tengo Tampoco Yo conozco A mi hermana Y ella Tengo miedo Tampoco Peleonera En ese caso Mire El problema Es suyo Si usted Si usted Quiere ir Vaya Pues yo Tampoco Le voy a decir Obligada Que vaya Pero si usted Tiene algo Con ella Lo mejor Sería Hablarlo Y dejarlo Claro De una vez Vaya Para que se Aclaren Todas las cosas No se Dije Va Vaya Para que se No se No se No se No se Resuelvan El problema Y ya Ah ya Estaban No los logré Enfocar Porque estaban Abajo Por eso Por eso Es que Como les digo Esa no es Por lecto Mío Si la Marisol Lo quiere Es deleable Con ella Porque No pueden estar Así También Todo el día Todo el tiempo Grabando Lo que pasa Que les he dicho Este Francino Voy a comprar La comida No se quiere Llevar a Marisol O Marisol No se quiere Con la cocina Y estoy Realmente Cuando yo lo vi No me cuadra Porque no se llevan Y que onda Ya falla Todo Digamos Más que todo Maleada Entonces Yo le digo A él Va de que Yo Le quiero decir A él Va de que Recuérdese De lo que Usted le dijo A su día Maleada De que forma Si yo no No le estoy Yendo con Malacada Vaya por eso Pero por lo mismo Normal que usted Se porta también Porque imagínese Yo le revisé El teléfono A Pechuela Y él Tiene mensajes Suyos Donde usted Le manda Decir las cosas Donde estoy Yo Y todo ¿Esta segura Que es mi nombre? Si Es su número Es su número Yo que sepa Él no Nunca le he mandado Un mensaje Ay Y entonces ¿Cómo le ha mandado Las informaciones Que le mandan? Información Mira ese día Del pastel Usted le mandó La información Otra vez Con la misma Mierda Pues si Uno tiene que aceptar Sus errores No me voy a hacer para atrás No me voy a hacer para atrás Pero sinceramente Sinceramente no le mandó No me voy a hacer para atrás No me voy a hacer para atrás Si usted misma De su mismo número Están los mensajes Francini Vaya Entonces A ver Quien chingado Se lo mandó Pero no yo Vaya Y como Quien chingado Si es de su número Que no fuera de su número Pues uno dice Saber quien chingado Se lo mandó Marisol dice que le agarró el celular a Tachuela En un descubro y se lo revisó Y dice que vio mensajes con usted Ahí si que miren pues yo en este caso Es la palabra de Marisol Contra la de la Francini Porque ni ella tiene pruebas para defenderse Ni Marisol tiene pruebas para culparla Es palabra por palabra Ahí si que a quien le queramos creer Pues en este caso Porque no hay pruebas Pero Ahí si que Pues si Ese día del río También a Francini Dijo Que solo una vez Vía mandar información Y no es solo una vez Miren ese día del pastel También le mandó información Porque ahorita Piense usted Que puede ser el gran escándalo Que yo soy esto Que yo soy el otro Que esto y el otro No Marisol Ya le dije A mi no me importa su vida Así sinceramente A mi no me importa su vida Otra cosa de que si usted le anda revisando el teléfono a él Después de decir que no lo quiere Pues es muy su pedo Pues si porque uno se tiene que desengañar Sinceramente yo no No tengo necesidad de andar tirando a la gente Más que todo ese es el coraje de la Marisol Que a usted le está pasando información A pesar de que diga usted que no era No era usted a su padre Porque ella siendo mujer Y yo siendo mujer Porque no ella dice Ah miren si lo hice o algo Y ya ahí que termine Pero ella no Problema resuelto Ella sigue Por qué yo voy a mentir Por qué yo voy a mentir Eso es lo malo Después en qué situación Quedan también las dos Como que en nada Y como que suena hipocresía Que nomás dicen Se van a disculpar Y vuelven con lo mismo Sigo que la otra vez disculparon Me dan la mano Y se lo dejé claro Francine Se lo dejé claro a ella De que yo no fui Y que dice Sí, eso y el otro Se lo dejé claro Yo no fui en ningún momento Pues igual Porque no le había revisado El teléfono también Pero ahorita la convivencia Pues miren Pues mucho O sea en la convivencia Se mira de que Se la llevan Supuestamente Sí, se ve que se llevan Se llevan algo de odio Entre los dos Tanto como la Francine Yo he visto Yo he visto que por parte De las dos Pero en estos últimos dos días Vi que fue por más parte De la Marisol Por eso fue que le pregunté Qué está pasando Porque ve que ya Marisol Lo está tomando Como demasiado personal Si hay rivalidades Pues bien Todo el tiempo hay Pero en este caso Ya es más personal Yo por eso le pregunté A Marisol Qué está pasando Ya Nadie le va a gustar Es una apariencia Como les dije De que venga Leo A estarle pasando información Pongámosle a ella Y venga ella Y va a hacerle cosas A la misma Mira pues Entonces A mí Son ejemplos Son ejemplos Pero no De verdad Porque yo soy una Que le hablo a la Marisol Y le hablo a la Francine Porque yo sé que el problema No es con nosotros El problema no es con nosotros Es entre ellas Y le hablo a la Francine